¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes pensar tú que contigo estoy jugando si yo nací para amarte? Aquella chiquilla me ha robado el corazón Aquella flaquita conquistó todo mi amor La quiero mucho pero me hace sufrir Es que es muy celosa y yo no sé qué voy a hacer ¿Cómo tú puedes pensar que con tu amor estoy jugando? ¿Cómo puedes pasar deudar si mi cariño solo es para ti? Si he nacido para quererte Ya no sufras, China Palín, por tu pequeña Erika Así es la vida, vamos a Mauta ¿Cómo tú puedes pensar que con tu amor estoy jugando? ¿Cómo puedes pasar deudar si mi cariño solo es para ti? Si he nacido para quererte Y seguimos avanzando por el norte, por el sur, por el centro de todo el Perú con cariño ¡Suscríbete al canal!